¡Suscríbete al canal! Ahora que llovió granizo Me gustan las esmeraldas, me encanta el oro macizo Y esas florecitas rosas De Durango y de Jalisco Pueden realar el ganado Lo que quiero es el potrero Si quieres la piel del oso Primero habrás de matarlo Y jamás pongas un lobo A pastorear tu ganado Se ve en un leve siempre que se tira el hueso Al fin la vida siempre ha sido una quimera En el combate y el amor todo se vale Quien juega limpio de seguro Limpio, querida Tráigase una estrapa de cuatro Si quieres tala los robles Échales unos gusanos En silencio En silencio lo derriban Inicio y en los hachazos No hay inversión más segura Que criaron los hijos sanos Se ve en un leve siempre que se tira el hueso Al fin la vida siempre ha sido una quimera En el combate y el amor todo se vale Quien juega limpio de seguro Limpio, querida ¡Suscríbete al canal!